Hola que tal, vamos a hablar de otra preparación que es el pan alineado con queso. Los ingredientes son la harina de trigo al 100%, la base de esta preparación van a ser 100 gramos, el azúcar común es el 12%, 12 gramos, la sal es el 2%, 2 gramos, la levadura es el 2%, 2 gramos, la margarina es el 12%, 12 gramos, la esencia es el 1%, 1 gramo, el huevo son 10%, 10 gramos, la leche en polvo son 6%, 6 gramos, y el queso costeño es 20%, 20 gramos. Bueno, lo primero que debemos de hacer es hacer corona como previamente en otro video lo he explicado, hay que hacer corona con la harina y dentro de la corona hay que agregar levadura y azúcar, se debe incorporar los demás ingredientes por fuera de la corona. Mezclar, amasar, acondicionar, hasta homogenizar. Acondicionar es amasar, es llevar la masa a un estado donde ya esté homogenizada, donde ya esté con gluten, moldearla, dejarla leudar, barnizar, barnizar con huevo o con este brillo artificial y darle un acabado con queso. Hornear a 325 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados. Bueno, porque siempre hago referencia que se deben de incorporar los demás ingredientes por fuera de la corona y dentro de la corona hay que incorporar diferentes ingredientes diferentes. Es porque entre más cerca estén los ingredientes, menos van a funcionar. Es decir, vea, cuando incorporamos dentro de la corona lo que es la levadura, el azúcar y el agua, en ese primer momento estamos generando lo que es un gluten por humedad. Es decir, desde ahí parte lo que se conoce como una buena elaboración. Si de ahí impartimos bien, el resto nos va a dar bien. Pero si nosotros adicionamos dentro de la corona la sal, el pan no va a crecer. Ni el gluten, ni el primer estado del gluten por humedad se va a desarrollar. Si untamos la margarina por todas partes, fuera de la corona tampoco nos va a funcionar. Si le echamos mucha azúcar al pan, queda muy duro el pan y muy dulce. Entonces, por eso hago énfasis y repito siempre sobre ese buen esquema, ese buen gráfico que les expliqué, para que los ingredientes se vayan incorporando poco a poco después de los estados que se vayan efectuando y así poder obtener un buen elemento. Luego de ese gluten por humedad se establece un gluten por elasticidad, que es cuando se está condicionando la masa hasta lograr homogenizarla. Cuando logramos tener una elasticidad sin que se rompa la masa, ahí hemos desarrollado un gluten por elasticidad, que es el segundo paso para que ese elemento quede de una manera correcta. Espero les haya quedado mucho más claro. Esto es de práctica. Imaginemos, creemos y respetemos siempre ese esquema, ese gráfico mental que nos hemos hecho. Gracias.